hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a continuar con el modo historia y aquí vamos ok, vamos a continuar, tengo que robar el coche vamos a ver ok aquí vamos he estado probando conduciendo un poco con el teclado y no está me quiero con el manual lo utilizo el mando de Xbox en la presente Estaba viendo lo que están escrito arriba No saben quién es No saben qué voy yo Como un super deportivo desfavorable Uy, ay, ese árbol Un saludo 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 Voy a dar la luz para que no vean Mmm Oh no, ya va toda la policía Lo tengo que escapar de esa, ¿no? ¡Uy! Perdón, señorita Perdón, perdón Perdón, perdón ¡Uf, uf, uf! ¿Qué es el territorio ahí? 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 ¿Qué es el territorio? ¿Qué es el territorio? ¿Qué es el territorio ahí? ¿T electrónico hay que mazlar? ¿ міishosilla? ¿Qué, reclamamos? Uy, que bello este coche Mira que se me vuelto a ver si se me haguido Está un poquito destrozado este coche, eh Y no es mi culpa, está así Está así Bueno, gente, ¿qué os parece? El juego es una pasada Vamos, vamos ¿Cómo que racista? Bueno, ya adelanté, lo siento ¿Qué parece el mío? Pequeño ese, todo feo Bueno, este Venga, vamos Ve a casa de Franklin ¿Y cuál es la casa de Franklin? Este voy a ir poco a poco para cuidarlo A ver si no puedo cuidar ¿Y lo podemos cuidar? ¿Y lo podemos cuidar acá? Ups, un rayoncito Un rayoncito No sé cómo suena Deja que a la izquierda Así que no recuerdo No saben conducir Desgraciado ¿Está bien? Vale, parece que sí ¿Esto qué? ¿Esto qué hace todo hacer? 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 No saben Eh Bueno, esto está un poquito mejor Ok, vamos a embarcar este coche en el garaje Vaya mierda de garaje Este es lo que va a hacer, un corte de pelo o algo Ah mira si Ah es que ese no es mi amigo, el azul, el verde es feo eh El corte de pelo es feo NIGA NIGA Bueno aquí vamos Hey Marrilla disponible, perfecto Y esta parece que es la Si Esta parece que es la ropa Misión superata, bien A ver ¿Cómo me cambio de ropa o algo? ¿Puedo? ¿Puedo cambiarme de ropa? A ver, ¿puedo repetir misión en la sección? No 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 puedo, vale No Esta es mi casa, por lo que vea Mira Bueno gente, yo lo voy a dejar hasta aquí este video, ok? Y voy a continuar luego con otro video He tenido problemas porque se me estaba cerrando el GTA por error de integridad de archivos y ya se ha corregido Estoy jugando por supuesto en PC Y bueno, nos vemos en un próximo video Y pronto entraré en online, espero Nos vemos en el próximo video gente Chao No